Vamos a entregar al Ministerio de la Comunidad 400 toallas, 388 juegos de sábanas y 336 mantas, que en este caso son mantas polar, que van a ir dirigidas a las diferentes instituciones que tiene bajo su órbita el Ministerio de la Comunidad. ¿Qué se busca con esta entrega? La idea es, en principio, lógicamente, cubrir esa necesidad que tiene el Ministerio y a partir de ahí, como decimos siempre nosotros, de la sustitución de importación, es decir, que Manos Formoseñas hoy confeccionan y a través de esa confección el programa FONTEX puede entregar a diferentes instituciones, en este caso del Ministerio de la Comunidad, sábanas, mantas y otros elementos que surjan a partir de las necesidades de los diferentes organismos provinciales. Recibir toda esta gran cantidad de productos que el gobierno de la provincia de Formosa pone a disposición de las residencias socioeducativas. Tengo que decir que son 6 residencias socioeducativas, donde alojan a niños desde 0 a 18 años de edad. También tenemos, digo 6, porque son 6 y uno que es una residencia destinada a jóvenes infractores, a la ley penal. Y a su vez también tenemos una residencia más que está destinada a las familias que tienen algún familiar que está internado o un tratamiento continuo que es la residencia María Auxiliadora. Asimismo, también tenemos estos productos, van a ir a la residencia de discapacidad, personas con discapacidad y de adulto mayor de toda la provincia. También es mucha nuestra población, también van a ir a los CDI, a los Centros de Desarrollo Infantil, que actualmente tenemos 9 en Capital funcionando, 9 en el interior y próximamente vamos a tener 32 CDI. El gobernador realmente piensa en todos los formoseños. Muy agradecidos porque restituir derechos es también esto, es poder darle a cada niño o niña adolescente esa calidad de vida que cualquier niño de la provincia puede tener. Y ellos estando en residencias, no tuviendo la misma posibilidad que otros niños puedan acceder a estos beneficios que parte del gobierno de la provincia de Formosa, el gobernador de Infran, que piensa en ello en cada momento, dan a ellos esta posibilidad de acceder a estos beneficios. Este es el compromiso del gobernador con los niños, él siempre dice que los únicos privilegiados son los niños, así que esto forma parte de su política pública, así que es muy importante y agradecidos también por ellos, por estos niños que van a recibir cada uno este beneficio. Fenomenal, agradecemos a toda la empresa que trabaja aquí y al gobierno también, a toda la gestión actual en esta temporada, que esto nos sirve de gran ayuda, inmensamente felices sobre todo para los jóvenes y los niños. ¿Esperaban esta asistencia, estos elementos? Es una sorpresa, ahora felices, felices porque esto es número uno en la necesidad de cada casa, ya sea la sábana, la toalla, como ustedes saben, nos viene de 10.